La vida no es sencilla porque es tan complicada ¿Por qué vivir tanto dolor? Hay días que me siento y lucho contra el viento Me lastima el corazón Estás aquí, sé que estás solo en ti y confío En medio del dolor y la dificultad En medio del sentir que todo sale mal Yo correré a ti, no me abandonarás Tú sanas mi dolor y mi corazón Tranquilizarás, tranquilizarás No voy a preocuparme, sé que tú me sostienes Aquí en tu mano estoy Nada se te escapa, todo lo que pasa Es parte de tu bello plan ¿Qué pasa aquí? Sé que estás solo en ti y confío En medio del dolor y la dificultad En medio del sentir que todo sale mal Yo correré a ti, no me abandonarás Tú sanas mi dolor y mi corazón Tranquilizarás, tranquilizarás 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 Correré a ti, sé que me refugiarás Cantaré a ti, sé que me refugiarás Porque mi corazón Tranquilizarás 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 En medio del dolor y la dificultad En medio del dolor y la dificultad En medio de sentir que todo sale mal Yo correré a ti, no me abandonarás Tú sanas mi dolor y mi corazón Tranquilizarás Tranquilizarás No voy a preocuparme Sé que tú me sostienes Aquí en tu mano estoy Tranquilizarás 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 Tranquilizarás